si ya soy te voy a mostrar cómo apagar y encender twin phoenix hot 11 para eso hay que pulsar en el botón de inicio y sujetarlo repulsamos aquí en apagar lo mantenemos presionado y el teléfono está apagado ahora para encenderlo de nuevo hacemos lo mismo pulsamos y sujetamos el botón de inicio y esperamos y aquí hay que introducir la contraseña si tu teléfono lo tiene y ya está tu teléfono está encendido de nuevo y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal